Albert Luis Hurtado recibió una cuchillada en el muslo izquierdo cuando compartía en la vivienda de sus suegros en el barrio Las 40 del municipio de Xenoví. Los detalles del hecho fueron dados por María Reynoso, tía del herido. Fíjate, mi sobrino salió de los índios de Xenoví a Las 40. Estaba en la casa de los padres, de la esposa de él, pasando la Navidad, compartiendo. Y él había tenido una vez conversación con un tal Wyn. Antes de ayer, él estaba ahí, estaba tomando, porque el padre de la esposa de él tiene un colmado y estaba bebiendo ahí. Entonces, ayer, él llevó otro tipo que le llaman Jonathan, que es primo de él. Entonces, cuando el sobrino me fue a buscar a la mujer para retirarse a la casa, lo estaban acechando y le dio una apuñalada por un muslo que lo pasó de lado a lado. Y yo espero que la justicia haga justicia, que este caso no se quede impune. Porque podía haberlo también matado. Gracias a Dios, que fue por un muslo, que él le dio la apuñalada, pero si se le había cedado por el corazón o por otra parte del cuerpo, podía haber estado muerto. Entonces, cuando él le dio la apuñalada, él salió corriendo. Entonces, mi sobrino no lo conocía, él nada más conocía el otro. Entonces, la otra persona, él lo llevó para que le hiciera eso. ¿Estuve? Él lo llevó porque ellos estaban confabulados. Porque desde que él salió, sin mediar palabra, le dio una apuñalada y salió corriendo. NTN, IDALMIS, Arias.